En Merco, mamá es única como nuestros super preciazos. Huevo blanco mi marca tapa con 30 piezas a $69.99, chile jalapeño, papaya maradol o mango taulfo a $19.99 el kilo cada uno y pierna de cerdo con hueso a $49.50 el kilo. Vigencia el 27 de abril. En Merco, mamá es única como nuestros super preciazos.